Calles sin pavimentar, barrios que no cuentan con ningún tipo de servicio básico, como luz, agua, alcantarillado, seguridad, transporte, son comunes en varias urbes a nivel mundial. El principal problema que nosotros tenemos aquí es la inseguridad. Las calles se encuentran en pésimo estado. Esta carretera que está bastante dañada y la verdad que por allá también todo esto está dañando mucho la carretera. Luciano Bonilla es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. A su criterio cada ciudad tiene problemas y estos deben ser resueltos desde esa particular realidad. En donde nosotros tenemos que abordar la planificación pero con nuestras propias características. ¿Qué quiere decir esto de aquí? No coger modelos de afuera. Es que para Bonilla los problemas de marginalidad que afrontan algunas urbes en el mundo tienen solución. La problemática no es cierto son los modelos de gestión. ¿Cómo generar que esta planificación descienda a la ciudad, se ejecute? Y en este aspecto la academia juega un papel importante en la lucha contra la marginalidad. Especialmente urbana continúa Bonilla. Por eso es importante que Hábitat 3 no muera solo como un evento en octubre y nada más. Sino que este trascienda en las currículas de pregrado, en los programas de posgrado. Para trascender en el futuro con los nuevos planificadores. La línea a seguir para los próximos 20 años será el de tener urbes con todos los servicios. Y ciudadanos que se apoderen de las ciudades. Es decir, que no vivan en islas. Aplicando así el verdadero concepto de ciudadanía. Rodrigo Galvez, Ecuador TV